Diversas organizaciones populares se concentraron la noche del pasado miércoles sobre el puente que comunica a los sectores Ugamba y San Vicente, donde exigieron esta y otras obras importantes para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Decidimos en continuación del pliego de lucha que anunciamos en la rueda de prensa pasada, pues hacer esta gran mechonada entre los sectores de la zona norte para exigir a las autoridades que se cumplan con las demandas que hemos estado exigiendo, llámese Cañada Grande, llámese la Plaza de la Cultura, la demanda 1-1 que exige este pueblo, la puesta en prisión de los policías autores de la muerte del compañero Vladimir Antigua. No vamos a dejar la calle, vamos a radicalizar los métodos. El martes próximo estamos anunciando aquí a todo el pueblo y a todos los sectores, habrá una asamblea específicamente en el Club de la Liga de Silvia Pepín a las 7 de la noche donde decidiremos los pasos a seguir y le aseguramos que van a ser más radicales porque vamos a seguir en las calles exigiendo justicia para el compañero y las demandas fundamentales de este pueblo. El Falvo asegura que continuará la lucha hasta que las autoridades competentes resuelvan sus demandas. Las autoridades deben entender que esta lucha va para adelante, que hay que resolver con cada una de las demandas que nosotros estamos planteando. Como parte del proceso y la continuidad de esa lucha que se reinició en San Francisco de Macorís para este martes 2 a las 6 de la tarde en la Liga de Silvia Pepín habrá una gran asamblea con todos los sectores populares y ahí radicalizaremos y redistribuiremos las movilizaciones y la lucha en San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.